En la última primera, llegó el momento del análisis, comenta Uriel Arce. Dice el refrán popular, toro en rodeo ajeno, toro en mi propio rodeo y torazo en rodeo ajeno, y así es esta gimnasia, que realmente, tanto de local como de visitante, logra imponerse. No hay adversidad que le resulte difícil de superar al equipo de Trollio, que tiene mucho carácter, que tiene personalidad, que realmente resuelve los partidos de buena manera, con contundencia principalmente, con una gran solidez en cada una de las líneas, y hoy con un rendimiento individual y colectivo realmente muy superador a lo que ofreció Dulajay. Este equipo de Pedro Trollio que volvió a dejar en el camino a un nuevo equipo que venía con invicto. En su momento fue Olimpo, que llevaba muchos minutos sin que le convirtieran goles, posteriormente fue patronato de Paraná, y ahora le tocó a Dulajay, el equipo que, desde que había llegado Mostaza Merlo, hacía 8 partidos que no perdían. Se impuso por 3 a 1, pudieron ser más goles, el ping-pong le da ampliamente superador al conjunto local. En algún momento se podría haber puesto un poco más a tiro el conjunto de Pergamino, pero no hubiese reflejado lo que pudimos apreciar en el trámite del partido, a lo largo de los 90 minutos. En una jugada en el segundo tiempo, en la cual Juan Carlos Leggio termina cometiendo penal, dejó por apenas un instante a tiro al conjunto de Pergamino, pero rápidamente se repuso Gimnasia, y lo que era hasta ese momento el 2 a 1 parcial a favor del conjunto local, logró ampliarlo para un 3 a 1 con un gol que inmediatamente llegó posterior a la jugada del penal a favor de Dulajay, y ese tercer gol que terminaba completando Facundo Pereira. Decíamos, este conjunto de Gimnasia que tiene mucha personalidad, que realmente resuelve con autoridad cada uno de los partidos, que logra superar los escollos que se le van presentando, y que hoy contó con un muy buen rendimiento por parte de los hombres que están por las bandas. En el sector derecho, una muy buena tarea de Facundo Oreja y Franco Mussi, en el sector izquierdo hizo lo propio Lucas Lich y también Matías García, y estos hombres fueron quienes principalmente lograban desequilibrar e inclinar la balanza a favor del conjunto de Trollio. Falta mucho, falta poco, esta frase que ha impuesto Pedro Trollio en los últimos partidos. Es cierto que quedan muchos partidos todavía para que cierre el torneo, que en la fecha 36 estará enfrentando a Rosario Central, un dato no menor si es que sigue de la misma manera la tabla de posiciones como se refleja hasta el momento, y que obviamente hoy Gimnasia vuelve a marcar un poquito más de diferencia con respecto al tercero y al cuarto, quienes están ahí luchando por quedar en posición de ascenso directo. Gimnasia que cada vez está más consolidado en este torneo de la V nacional, que cada vez se lo ve más firme y más sólido al equipo de Pedro Trollio, vuelve a superar en un difícil escollo a un equipo que en la previa venía muy entonado, pero no hay estado anímico que logre desafiarlo a este Gimnasia, que realmente está firme en su convicción, está plenamente capacitado para poder superar esta recta final del torneo, ya tuvo el bajón que lo hizo reflexionar y mucho inmadurar a este equipo, es por eso que se lo ve cada vez más firme y consolidado, un equipo que sale de memoria y que provoca en el hincha de Gimnasia que se sienta plenamente identificado, algo que a veces es tan difícil en este fútbol argentino, de encontrar el equipo en el cual el hincha se siente identificado, bueno, este equipo de Trollio logra identificar al hincha de Gimnasia, es un equipo que deja todo en cada uno de los partidos, con un gran despliegue, que transpira la camiseta y que ha encontrado muchos valores que hoy son por demás meritorios en cualquier equipo, tiene contundencia, tiene solidez, tiene una gran vocación de solidaridad con respecto a cada uno de los compañeros y es por eso que Gimnasia logra ganar siempre e imponerse con ventaja ante cada uno de los rivales. Hoy superó un rival difícil y lo terminó aplastando, terminó dejándolo diminuto, chiquitito, destruido anímicamente, el segundo tiempo fue muy favorecedor para Gimnasia, encontró comodidad para manejar la pelota, nunca pudo reaccionar más allá de aquellas jugadas en el penal, el conjunto demostró saberlo, es inobjetable el triunfo para este equipo de Pedro Trollio, que vuelve a dar un paso más, falta mucho, pero jugando de esta manera, falta muy poco. El comentario final para este Gimnasia 3, Dula Jai 1 del señor Uriar Arce. Hay un lugar donde la pasión vive, la última jugada.